Y ahora les voy a contar la historia de un canchero. Los cancheros son las personas encargadas de mantener bien la cancha, de pisar la arcilla, estar pendiente de que no se seque, poner las mechas y atender a los clientes. Así que conozcan a José Sagrario Madero de Charal a Santander para el mundo. Desde 2011, José Sagrario Madero es canchero en un campo de tejo en Bogotá. Su labor es fundamental ya que está encargado de mantener al día las canchas pisarlas, prevenir que la arcilla se seque, tener siempre las mechas puestas y dejar el bocín a la vista de los jugadores. Este charaleño de 46 años de edad dice que ser canchero permite disfrutar el juego desde la barrera. Es como una diversión para tomarse en una pola con un amigo, eso es la educación del tejo. Mis labores tengo que traerle la cerveza al cliente, pisarle la canchita al cliente, atender muy bien al cliente, hacer el aseo, tener bien al día. Sus herramientas son el tizón para pisar la cancha de abajo hacia arriba recomendablemente, el gancho, la barra y el asadón. Duró seis meses sin trabajar en el lugar debido a la pandemia y tuvo que irse para el campo. Sin embargo, cuando el sitio se reactivó, no dudó en devolverse a la capital. José es una persona muy querida por los clientes. Muy buena labor, él está pendiente de nosotros, que necesitamos estar pendiente de las canchas, de que todo esté en orden. Esencial en el estar pendiente de estar pisando la greda para que se vea lisa. También juega tejo. Cuando tiene tiempo lo hace con sus amigos y dice que aprendió en Santander. José vive en el club de tejo donde trabaja, en el barrio 7 de agosto. Y visita a su familia en diciembre o Semana Santa cuando descansa. Así que cada vez que vaya a practicar este deporte, acuérdese que el canchero, además de tener en buenas condiciones el campo, le puede dar consejos.